¡Aparecí! ¡Aparecí! ¡Lego Freaky Dive! ¡Yo soy Reggie! ¡Y sean bienvenidos a Freaky Leglocks! Gasté todos mis ahorros para comprarme en donas y bueno pues se me acabó todo para hacer un review entre navajas, cuchillos y hasta zombies me apareció un centavo entonces el centavo que diga es el set que vamos a reseñar se trata de Tiger Adventure Minecraft así que si les gusta Minecraft ¡Comenzamos! Lo que tengo aquí es un set chico el cual pertenece a una nueva línea de Minecraft del año pasado, es decir ya es reciente pero un poco más alejado del día el set lo compré a un precio de 200 pesos que he convertido a enero son unos 8 euros aproximadamente turisteamos un poco con la información del empaque se menciona que es apto para mayores de 7 años, las placas del camión son el 21162 abajo viene el nombre de Tiger Adventure y nos añadieron 74 piezas pues desafortunadamente no viene aquí en la parte inferior alguna imagen que describa cada una de las figuras pero lo que sí me añadieron es este zorrito demos vuelta al empaque para apreciar mejor ok se ve que es una guayaba y que está acompañado con muchas ovejas no perdamos más tiempo vamos a abrirlo les aconsejo nunca abrir de este lado porque maltrata mucho los sets así que yo le hice ya este orificio y pues vamos a abrirlo ok vamos a abrir un poco se me rompió y bueno vamos a sacarlo y ahí tenemos las piezas no olviden reciclar adiós caja muy bien lo que tenemos son dos bolsitas con las piezas ignoren si no tienen número entonces vamos a llamarlo a este número 1 y número 2 y nuestro instructivo con el código QR que esta vez ahora sí haré un video pero tienen que decirmelo en los comentarios eh, quieren que haga un video de cómo descargarlo pues díganmelo en los comentarios y con gusto se los haré bueno pues si no resultó como yo me lo imaginé pero yo no lo juzgo yo reseño así que vamos a iniciar con el Speedbit VAMONOS entonces vemos lo que es una taiga y pues solo hay más verde y menos rojo pero pues supongamos que no es así mejor basémonos con revisar las figuras vamos a revisar al protagonista Steve esto sucede Steve es un personaje del mundo de Minecraft el cual se basa en emprender una mejor vida en este mundo apocalíptico bueno pues vamos a verlo lo que hay que ver es que el diseño es muy sencillo porque este conlleva pantalones de color dorado y la vaca amanece con una nueva pieza que vendría siendo su cabeza lo cual está muy bien empleado aunque me habría gustado ver algo más que solo pantalones y como accesorio tenemos la espada de fuego que diga no la de oro el cual pertenece a una de las armaduras del caballero dorado este esqueleto se le conoce como esqueleto el cual su función es aparecer en la noche o para atacar a cualquier ser que lo está acechando o maltratando para analizar eso se necesita un geólogo por suerte soy uno lo que tenemos es tanto blanco y algo negro eso respetando la tabla de grises también se entiende que está hecho de algunas mismas piezas pero la cabeza es lo único bueno ahora que me refiero con esto la pieza del cuerpo pues es igual a la que he visto en un ejemplo muy claro sería la de lego movie y pues la cabeza es lo único nuevo para terminar se tiene de accesorio un arco en forma de cuadros ya que es la arma con la que utiliza para estar molestando a cualquier usuario del videojuego ahora vamos a revisar a este zorrito que nos incluyeron en el set bueno pues para empezar se trata de un zorro común y corriente pero hecho con piezas de lego vamos a verlo no es tan ingenioso este conjunto porque solo le colocaron 7 piezas y ya pero si me gusta no tiene ninguna articulación porque si recordarán en el videojuego de minecraft no se pueden mover tanto estos animales solamente los ves saltando mientras que en un avatar si se mueven pero este no tiene mucho movimiento que digamos lo que es lo único que puede moverse pues es la cola osea la colita puede moverse de arriba hacia abajo pero es lo único que puede hacer ahora vamos a revisar al hombre lobo ya vieron yo también puedo ser de la manada la figura esta muy bien diseñada tanto que este también tiene 4 patas mientras que la del zorro solamente venia con 2 al igual que el zorro solamente la cola se puede mover de arriba hacia abajo y que las piezas que esta ocupando son de un color gris que son muy buenos para ser manipulados en pocas palabras que bonito gris ya que termine de revisar cada minifigura o porque esta figura también se considera una figura vamos a revisar ahora el conjunto del set que nos añadieron chin chin polvi así que con que esto es una taiga yo me imaginaba que era un pasto con puras flores entonces que es una taiga la taiga o bosque boreal es un bosque de coníferas que soporta condiciones climáticas de frio y bajas precipitaciones como lo escucharon pues pertenece a una parte del bosque pero que este no incluye árboles porque es un set muy pequeño y pues esta muy bien hecho revisando la base es de un color verde bastante claro el cual simula el pasto oscuro eso me quiero imaginar tenemos aquí las dos piezas también tenemos unas piezas que vienen con flores que están muy bien hechas la verdad me encantaron esas florecitas yo creo que es lo único mejor que han hecho en este set de este lado se puede apreciar que tenemos lo que es un campo de guerra que más adelante hablaré de ello también tenemos esta pieza el cual no sé para qué sirve y por último tenemos dos accesorios tenemos una caja de TNT que si quieren que la revisa a profundidad pues ok se las muestro y verán que es una simple cajita que está muy bonita y aquí viene inscrito el TNT pero con palabras Minecraft y bueno pues no está tan mal hecho la verdad si me gustó y como segundo accesorio es esta piecita que son unas llamas de fuego que sirven para poner aquí nuestra figurita del esqueleto lo colocamos bien y pues está simulando que se está quemando esta a pesar de ser un set muy pequeño si tiene una acción de juego es fácil pero efectivo lo que debemos hacer es colocar al esqueleto por aquí lo colocamos así y solamente apretando con nuestro dedo esta pieza que está flotando lo vamos a mandar volando hacia el otro mundo dejando inconsciente a nuestro querido esqueleto F en el chat ahora ustedes se preguntarán pues para qué sirven estos pues solamente son como un adorno que sirven aquí para colocarse o también si quieren pueden ponerlo así que sean las mascotas de Stevie y pues nada más lo ponemos así y ya pues están atacando al esqueleto yo creo que solamente sirven para eso como para un adorno y bueno hemos terminado de revisar el set vamos a ver cuál es la minifigura favorita y cuál va a ser su calificación here we go y bueno después de esta fantástica reseña pues obviamente aquí queda la conclusión y de acuerdo a lo que he estado analizando pues la figura favorita se la lleva la figura del lobo muchas felicitaciones aunque no es una figura como tal pues debo de admitir que me encantó mucho esta construcción porque en caso de Stevie yo creo que le hubieran añadido una armadura de oro para que combinara bien pero bueno es mi opinión de cada quien hemos concluido con este video gracias a ustedes por terminarlo y pues obviamente no se les olvide suscribirse darle un freaky like al video y por qué no visitarme en instagram para que estén enterados de todo de todo aunque no soy muy frecuente entonces me despido yo soy Luigi y sean bienvenidos a Freaky Livebox me voy bye uaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete al canal!